Bueno, Guillermo, se empieza hoy con la tercera dosis en nuestra ciudad. ¿Qué personas son las que pueden acceder a esta tercera dosis? En principio hay una categorización, buen día, como anda Julio a toda la audiencia, hay una categorización que hace el Ministerio de Salud, que hace una distinción entre lo que sería la tercera dosis y el refuerzo. En realidad, de esta forma, toda la población en alguna oportunidad va a recibir o la tercera dosis o el refuerzo. Eso va a ser en forma progresiva. En primera instancia se está convocando a las personas que tienen inmunodeprimidas y de cualquier edad, a las personas mayores de 50 que tienen aplicada dos dosis de Sinopharm, o personas adultas mayores que tienen otro esquema de vacunación y se está completando con la tercera dosis. Obviamente esa definición de a quién le toca el turno y todo eso lo genera el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros lo único que hacemos es recepcionar el listado de personas que vienen a vacunarse, se acreditan a través de su DNI y del cartón de la vacunación de la primera y segunda dosis, y si está registrado en la agenda que tenemos nosotros, pasa a vacunarse. Seguramente va a ser como fue cuando se largó la campaña, ¿no? Se fue buscando de acuerdo a los problemas que podían llegar a tener a las edades, a las enfermedades preexistentes. Ese va a ser por ahí lo que se va a tomar como para poder ir dando todos los turnos. Exacto, exacto. Eso es así. Por eso digo, repito esto, que nosotros no tenemos injerencia en la designación de los turnos. Lo único que hacemos es recepcionar a las personas, el sistema nos dice qué día estamos aplicando la tercera dosis, y bajamos la agenda de ese día, y obviamente a las personas que les llega el turno, les llega a través del medio de notificación que ha puesto en el sistema vacunante en la aplicación, que puede ser por la aplicación, por WhatsApp o vía mail. Así que vemos que la asistencia es bastante anuente, y a pesar del día de la lluvia y todo eso, ya hemos vacunado a muchas personas. Guillermo, ¿hay un número para esta primera etapa de la campaña de tercera dosis en nuestra ciudad? ¿Cuántas personas...? No, hoy tenemos un turno de alrededor de 400 personas. Después, obviamente el sistema va a ir generando en la medida del transcurso de las semanas para otras personas, pero el número general estaríamos manejando, el número de la aplicación de la tercera dosis o refuerzo de todas las personas que se han vacunado en Capitán Sarmiento. Por eso digo, en realidad la prioridad la tienen los inmunodeprimidos y mayores de 50 que tengan las dos dosis con Sinopharm. Guillermo, y para las personas que aún no se pusieron ninguna vacuna, no porque no les haya estado la posibilidad, sino porque, bueno, por ahí no lo creyeron en su momento, ¿sigue habiendo un día para que ellos puedan venir con la vacunación de primera dosis? En realidad, nosotros fijamos, de lunes a jueves, a las 10 de la mañana puede venir a acercarse, a vacunarse la persona mayor de 18 que no tiene ninguna dosis. Y ahora estuvimos consultando al Ministerio de Salud y el día que estemos aplicando la tercera dosis, por ejemplo hoy, en cualquier momento del día, de las 9 de la mañana hasta las 17 horas, puede acercarse la persona que no se vacunó nunca, la que habitamos en el sistema y se vacunan. No hay ninguna dificultad. O sea que resumiendo sería, de lunes a jueves, a las 10 de la mañana, estaríamos convocando a las personas que no se vacunaron nunca, y los días que estemos aplicando la tercera dosis, durante todo el día, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Guillermo, lo que avanzó mucho es la campaña en adolescentes y en niños, conozco casos de chicos de nuestra ciudad que ya tienen las dos dosis. Ya tienen las dosis, sí, hay un número muy grande, ahora no puedo precisar, tanto de menores de 13 a 11 años o de 12 a 17, pero ya tenemos un esquema de vacunación garantizado en su gran mayoría con las dos dosis de ese grupo poblacional. Así que estamos muy felices, muy contentos de que eso haya pasado. Sobre todo, pensar que esta campaña que parecía que no íbamos a tener a nadie vacunado hasta el año que viene, en Capitán Sarmiento, ya llevamos cerca de 13.000 y casi diría que un poquito más entre niños, niñas, adolescentes y personas adultas vacunadas. Así que es una gran alegría que eso esté pasando y estar disfrutando esta vuelta, pequeña vuelta a la normalidad gracias a la campaña de vacunación del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Guillermo, para cerrar, porque siempre es bueno recordarlo, los horarios que está en el punto de vacunación atendiendo. Nosotros estamos todos los días, de lunes a jueves, desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde. El horario corrido, recuerdo que esta vuelta a la normalidad ha hecho factible que los días viernes, sábado y domingo puedan recuperar el salón de festejos el sindicato Estía, que aprovecho para seguir agradeciendo enormemente este sacrificio que hacen y a su vez la generosidad de haber permitido que Capitán Sarmiento se pueda vacunar gracias a esa amabilidad. Y estamos de lunes a jueves de 9 a 19 horas todos los días y en ese horario se producen los hechos de vacunación, los días que tenemos agenda o la entrega de carné, que sería de lunes a jueves de 16 a 18 horas. Ese es el esquema nuestro de trabajo en la posta de vacunación. Dijerime, muchas gracias. Muchas gracias a vos, aprovecho de agradecerte esta oportunidad, esta nota y recordar esto, que hemos vuelto a esta normalidad gracias a la gran campaña de vacunación que se desarrolló en todo el país y específicamente en la provincia de Buenos Aires y en Capitán Sarmiento, una de las poblaciones con mayor índice de vacunación en todo el espectro del marco de las edades, desde los 3 años hasta las personas adultos mayores. Así que muchísimas gracias y recordar que estamos a disposición de toda la población para seguir vacunando y atender todos los reclamos que sean pertinentes.